Hola, soy Luis Manuel Seijas y soy venezolano. El tema de las niñas para mí y para mi esposa es un tema bien delicado porque si tengo la oportunidad, porque también esto es cuestión de recursos y de tener la oportunidad de no tener que ir a Venezuela, pues si llegara a pasar algo con mis hijas, no me lo perdonaría. Entonces, claro, evitamos de verdad poner el tema, y no por un tema también de que me van a robar, más por un tema también sanitario. El tema sanitario es muy delicado en Venezuela. ¡Acompañamos la salida del Pereirano! ¡Golazo! ¡Santa Fe! ¡Gol de Luis Manuel Seijas! Uno extraña, obviamente, el lugar y donde uno creció, pero hoy yo no puedo ir a Valencia porque no encuentro nada de eso, ni de mi gente, ni de mis amigos, ni de lo que viví. ¡Seijas! ¡Seijas querido! ¡Esta hinchada jamás te olvidará! Ningún hincha de Millonarios, pues, me quiere, y es normal, y ningún hincha de otro equipo me quiere, pero sí los insultos han cambiado de temas con lo que hago, como juego, haya temas con la nacionalidad. El insulto más común es el de Beneco muerto de hambre, refugiado, lo he leído por ahí mucho, y ese insulto en particular refugiado sí me causó, ese sí me asombró, porque si bien está mal decirlo, pero es triste que la situación de mi país haya llegado a tal punto en que sí, o sea, realmente es triste que hoy en día mis compatriotas tengan que salir caminando, a mí me da tristeza a los niños, porque en ese interín, pues, pierden su infancia, una infancia que tiene que estar llena de eso, de colores. Sí, eso es lo que más me duele, uno siendo padre, realmente uno ve las cosas, es en eso, ¿no? Y entiendo también que los papás de esas criaturas salen de Venezuela, es por ellos. Yo no sé si tuviera valor, y eso es algo de verdad que lo aplaudo cuando veo a un venezolano que dice, ¿sabes qué? Me voy. Y que tenga mucha fe, que espero que esta situación pase lo más rápido posible.